¿Cómo te sientes aquí en Jalapa? Ante cada situación que de repente se nos puede venir Así es que yo creo que hay que tomar la música y esta noche como algo alegre Un alimento para nuestra alma y para alegrar nuestros corazones ¿Cómo espero la participación? ¿Cómo espero la participación? Pues no sé, no sé qué vaya a pasar Yo creo que eso es parte de la magia de un evento De que pues mientras estés abajo del escenario No sabes qué es lo que vaya a pasar Cuando ya estás arriba cantando las canciones que la gente Pues ha convertido en éxito, ha apoyado mucho Entonces yo considero que pues eso me voy a dar cuenta Solamente ahorita que esté ya arriba del escenario y dar lo mejor de mí Saludos a toda la gente de TM Noticias, Veracruz De parte de su amigo Luis Antonio López Hermoso Muchas gracias a toda la gente de Línea Jalapa Y todos sus alrededores Que yo no lo voy a hacer Y de raza quedarte quedando sin vida Yo no lo hago Tienes malo y lo toco Y nenas mentones Y de raza quedarte quedando sin vida Enarella Jalapa Deje 21 Que quien te fire什麼 Yo no lo voy a hacer Te voy a llorar y no me vas a creer Si te creas que estoy llorando, pues ya te voy a creer Que el amor, el amor, el amor, el amor Y que ya lo vayas, que te voy a creer Si te creas que estoy llorando, pues ya te voy a creer Que el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y que ya lo vayas, que te voy a creer Que el amor, el amor, el amor, el amor, el amor ¡Suscríbete al canal! Me van a presentar Puedo que uno y se han visto Pero no se han dado Si no han dado Ayer Así que luego vamos a ver ¡El sábado de al centro de Vágeno! ¡Aquí lo saludo de Vágeno! ¡Algámenos de las Cine! Música 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 Música